Amigos, estoy con Javier Mendoza de Cuadra Gilligan. Javier, ¿qué piensas tú de las personas que maltratan al caballo para que bailen? Hay procedimientos y hay más técnica para bailar los caballos, que no ocupan tanto maltrato. Por eso hay que actualizarse en clínicas o ya con maestros que dan clases para eso. ¿Eso quiere decir que entonces sí puede haber un caballo bailador ganador sin maltrato? Sí, sí puede haber. ¿Cómo lo haces tú? Pues con lo más básico, tratar de darle lo más básico. ¿Por ejemplo? Los empujes, con el fuete, lo que es la fuete. Perfecto. Pero pues ya hay gente que ahí se sale de ahí, pues ya es mi respeto. Como dijo el gangoso, cada quien. Sí, cada quien, sí. Te agradezco. Sea como sea, amo más a tu caballo.